Si, si, reto Eres tu La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Eres tu La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir A veces me pongo a sentir que Tengo las ganas de rendirme Pero no, porque siempre puedo sentirte Dándome la fuerza para seguirte Mis lágrimas saliendo como un río De mis sueños son gritando tengo frío Desesperado y angustiado Y para hacerte un poco honesto Asustado con lo que ha pasado Pero es ahí cuando desciende La mano bien poderosa Salando bien a mi hijo Trendo pues a mi esposa Fue una cosa milagrosa No se puede decir aquel que nunca falla Nunca falla Nunca falla Nunca falla Nunca falla Eres tú La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir 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 Yo no me voy a rendir Gritando tengo frío Desesperado y angustiado Y para hacerte un poco honesto Asustado con lo que ha pasado Pero es ahí cuando desciende La mano bien poderosa Salando bien a mi hijo Trendo pues a mi esposa Fue una cosa milagrosa No se puede decir aquel que nunca falla Nunca falla Eres tú La razón de mi existir La razón de mi existir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir, la razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Ya eres tú, la razón de mi existir La razón de mi vivir, yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir, la razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Ya eres tú, la razón de mi existir La razón de mi vivir, yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir, la razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Nunca falla Nunca falla Nunca falla Nunca falla Nunca falla ¡Ayá! ¡Ayá!